Por disposición del Gobierno Central, mediante el Decreto Supremo número 002-2021-PCM, el cual anuncia nuevas medidas para la contención de contagios ante el inicio de la segunda ola. Las medidas se aplicarán desde mañana 15 de enero de manera diferenciada por cada región según su nivel de alerta. Junín se encuentra dentro de las regiones con índice de alerta muy alto. Por tanto, la inmovilización obligatoria de tránsito, tanto vehicular como peatonal, desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana, se toma como estrategia del Gobierno Nacional en pro de poder disminuir el contagio para COVID-19. Sin embargo, la responsabilidad recae en todos los ciudadanos. Los aforos en diversos establecimientos también se han modificado. Casinos, gimnasios, cines tendrán un aforo del 20%. Los centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en general, será al 30%. Restaurantes en zonas internas al 40%, mientras que restaurantes en zonas al aire libre al 50%. Templos o lugares de culto, el aforo será al 10%. Finalmente, Churampi Mesa enfatizó que nos encontramos en un estado de emergencia, por lo que se encuentran prohibidas las reuniones y fiestas, las cuales, indicó, se han convertido en focos de contagio de coronavirus. Evitar concurrir a lugares donde hay aglomeración de personas y definitivamente volver a recalcar que no es momento de poder participar de reuniones sociales ni reuniones familiares.